El suelo está cubierto de bordes De ilusiones que robaron con la noche En la boca un sabor amado me recuerda Las mentiras que viví en los cuentos que creí Me tomo un cigarrillo ya sin clases Me miro en el espejo y me hago un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no creí Cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente Atravesando soledad Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando a blanco Contigo luna Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Cruzando llanto Contigo luna Contigo luna Al serenidad Grindaremos por ti Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Voy a dejar que corra libre Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando luna Cruzando luna Contigo luna Al serenidad Grindaremos por ti Grindaremos por ti Grindaremos por ti Tejando O El 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 Gracias.